En la ponencia de hoy, yo les explicaré sobre por qué deben empezar a hacer el negocio Atomy. También les contaré claramente cómo deben llevar a cabo este negocio. Cuando sus socios les preguntan cómo deben hacer este negocio, ustedes les dan consejos apropiados. Y les explican en detalle, ¿verdad? ¿En serio? Tal vez no es necesario presentar mi ponencia hoy, si todos ya lo saben bastante bien. Para ser sincera, yo he estado haciendo el negocio Atomy durante nueve años. Este es mi décimo año haciendo este negocio. Hay tres cosas muy simples que deben saber. Para que el negocio Atomy sea muy fácil para todos ustedes. Estoy segura de que todos ya lo saben. Reiteremos juntos estos tres puntos y refresquemos nuestra memoria. Para que podamos explicarlos bien a nuestros socios. ¿Cuál es el primer punto entonces? es el por qué. El segundo punto es el qué. Y el tercero es el cómo. Es muy fácil si saben estas tres cosas. ¿Por qué están haciendo el negocio Atomy? ¿Qué es el negocio Atomy? ¿Cómo van a hacer el negocio? Establecemos nuestras metas y sueños con estas preguntas. Y estas metas y sueños son refinados cada mes. En las academias del éxito al escribir sus escenarios. Es por eso que deben ser muy claros del por qué quieren hacer el negocio Atomy. Esta meta debe ser clara para que no se rindan. Si es claro, entonces no serán persuadidos por otras distracciones. Y podrán perseverar hasta el final. Es por eso que el por qué es muy importante. El segundo punto, el qué. Esto significa que ustedes necesitan saber de qué se trata el negocio Atomy. ¿Qué tipo de compañía es Atomy? ¿Qué tipo de productos se venden aquí? ¿Cómo es el plan de compensación de Atomy? Deben saber claramente sobre estas cosas. Estoy segura de que todos los presentes aquí ya lo saben, ¿no? A continuación, si tienen un objetivo claro y un sueño claro. Y si ya saben mucho sobre esta compañía. ¿Cuál es el tercer punto que deben saber? Es el cómo. ¿Cómo podrían hacer este negocio? Es saber sobre las complejidades del negocio. Hoy yo hablaré sobre el por qué y el cómo del negocio Atomy. Antes de unirme al negocio Atomy, yo trabajé en ventas. Trabajé en el rubro durante 15 años. ¿Cómo están viviendo sus vidas estos días? ¿Son diligentes o son indiferentes? ¿Están haciendo el negocio Atomy con pasión o lo están haciendo con complacencia? Todos ustedes trabajan duro, ¿verdad? Yo también trabajé duro en el pasado. Durante 15 años, yo vendí ropa, manejé un restaurante, vendí libros e incluso seguros. Trabajé y viví diligentemente. Hubo algo que me sorprendió mucho al hacer el negocio Atomy. Un día, un socio exitoso de Atomy me dijo, no haga el negocio Atomy con demasiada diligencia. Yo le respondí, ¿por qué? No lo haga con diligencia, hágalo correctamente. No podía estar más de acuerdo con lo que me dijo. Es probable que hayan escuchado lo siguiente, la dirección es más importante que la velocidad. Es familiar, ¿verdad? Esto no significa que deben ignorar la velocidad. Hay una dirección que debemos tomar. Hay un punto en la meta que deben alcanzar. Si no eligen la dirección correcta, no importa lo duro que estén trabajando, encontrarán que están muy lejos de su objetivo. Terminarán en una dirección totalmente diferente, así que no deben intentarse solo rápidos o solo diligentes. Deben elegir la dirección correcta. Apliquen la velocidad solo cuando puedan hacer eso. Es por eso que el por qué y el cómo son puntos muy importantes. Creo que fue hace uno o dos años atrás. Cuando están haciendo el negocio Atomy, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Un año pasa como si fuera ayer. Ya he perdido la noción del tiempo. Un día, un Imperial Master me preguntó, ¿por qué tantas personas fracasan haciendo el negocio Atomy? Cuando es una herramienta tan fácil para que la gente alcance el éxito. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué creen que la gente ha estado haciendo este negocio? Durante tres o cuatro años se rinden de repente. Eso es muy lamentable. ¿Cuál cree que es la razón? Así que le respondí, tal vez no saben lo suficiente sobre el negocio. Tal vez no tienen visión. Tal vez no están aplicando los ocho pasos del éxito. Recuerdo haberle respondido así. El Imperial Master me dijo en ese entonces, es porque no han implementado los ocho principios. Deberíamos haber implementado los ocho principios mucho antes. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que está trabajando duro y creen que lo están haciendo de la manera correcta. Pero no hay forma de evaluar si lo están haciendo bien o no. No había manera de medir si la gente lo estaba haciendo bien. Y no es posible mejorar algo si no se puede medir. Muchas personas no sabían realmente si lo estaban haciendo mal o lo estaban haciendo bien. La gente debe saber cuáles son las áreas que deben mejorar. Pero es imposible que los líderes puedan guiar a cada uno de sus socios. No era posible saber la razón por la que la gente fracasaba. Pero si implementamos estos principios, nosotros podremos inspeccionar lo que falló. El Imperial Master me dijo que si Atome implementa el sistema de ocho principios, sería muy fácil para los patrocinadores consultar con sus socios y saber en qué se equivocaron. Aunque no lo parezca, yo actuó muy rápido. Cuando escuché esto, yo empecé de inmediato a enseñar los ocho principios. Y le dije a mis socios que deberían ponerlos en práctica. Creo que esto pasó hace más de un año. Yo he visto cómo mucha gente ha puesto en práctica este sistema de ocho principios y han mejorado sustancialmente. Eso consolida la importancia de implementar los ocho principios al hacer el negocio Atomy. Cuando consulto con muchos de mis socios, hay muchos que me comentan, yo trabajo desde el amanecer hasta el anochecer con todo lo que tengo haciendo el negocio Atomy. Sin embargo, mi patrocinador no me ayuda. No muestra interés alguno en mi negocio. No tiene idea de lo duro que estoy trabajando. Hay muchos que se quejan así al aconsejarlos. He sacrificado tanto que ni siquiera tengo tiempo para ver a mis hijos. No puedo cuidar apropiadamente a mis hijos o a mi familia. Yo me esfuerzo tanto, pero ¿por qué mi patrocinador no me ayuda? Sin embargo, después de conversar con este socio, yo le dije, no se esfuerce tanto. ¿Saben cómo me respondió? Él solo me miró perplejo. Cuanto más duro trabaje, más vacío sentirá su corazón. No trabaje duro, trabaje correctamente. Y recuerdo haberle enseñado cómo hacerlo de una manera correcta. Pero al final, ese socio siempre eligió trabajar duro en lugar de trabajar bien. Al final, después de trabajar duro, se dio por vencido. Es por eso que es muy importante cómo hacer este negocio. Cuando hablo sobre el sistema de ocho principios, siempre hay dos tipos de respuestas. La primera es, sí, tratemos de implementarlo. La segunda respuesta es, ¿qué? ¿Otra vez con un sistema nuevo? Es bastante difícil poner en práctica los ocho pasos del éxito. Ha sido muy difícil durante tres meses y ahora quiere que implemente los ocho principios. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Hay mucha gente que responde así. Deben saber por qué necesitan implementar el sistema de ocho principios. Dicen que si observan a las personas exitosas, ustedes podrán encontrar un hábito bastante particular. En el libro de Dale Carnegie, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Carnegie menciona que después de observar a muchas personas exitosas, él descubrió que ninguno de ellos poseía un talento especial. Más bien, todos compartían un hábito en común. Es por eso que este sistema de ocho principios es un sistema de hábitos para el éxito. Si pueden convertir un principio en un hábito, el éxito será muy fácil. Tienen que investigar bien el proceso. Eso no significa que deben implementar los ocho principios todo el día. Sin embargo, esos principios deben convertirse en hábitos, en una segunda naturaleza para ustedes. Aunque yo no me especializo en ciencias, yo leí un libro científico en el pasado. Hay algo llamado sinapsis dentro de nuestro cerebro. Si repiten una acción, un nuevo patrón se formará dentro de sus cerebros. Es por eso que uno hace cosas automáticamente sin pensarlo. Por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy manejando por un camino familiar. Cuando están manejando hacia su oficina, no piensan mucho sobre su coche, ¿verdad? Pero digamos que un día no van al trabajo. Mejor dicho, están manejando hacia otro lugar por una cita personal. Si se relajan, ¿a dónde manejarán el coche naturalmente? Encontrarán que estarán manejando hacia su oficina. Ese es el poder de los hábitos creados por sus cerebros. Eso es debido al patrón que está dibujado dentro del cerebro. Es por eso que los hábitos no cambian de la noche a la mañana. No será fácil implementar los ocho principios porque los escucharon hoy. No es algo tan fácil. ¿Por qué? Porque aún no se han convertido en hábitos. Es por eso que al principio ustedes deben ser diligentes en la repetición de la acción deseada. Es importante hacerlo todos los días. La ponencia de hoy es titulada Los ocho principios. Todos los días. Poner en práctica estas acciones todos los días. Deben aplicarlos todos los días. Si estos hábitos son completados, entonces no tendrán que pensar deliberadamente en hacerlo. Sus cuerpos recordarán naturalmente qué hacer. Entonces podrán sentir como ustedes estarán un paso más cerca de sus vidas del éxito. Hay ocho principios en total. Deben aplicarlos en equilibrio. Ocho acciones a seguir. ¿Qué imagen es esta? Es la misma imagen que la del escenario de vida, ¿verdad? Lo escribí yo misma. Deben confirmar las ocho acciones todos los días. La primera es leer. Deben leer libros. Después de escuchar esto, una persona me comentó, no tengo tiempo para leer. Estoy demasiado ocupado trabajando. ¿Cómo voy a leer libros si estoy así de ocupada juntándome con mis consumidores? ¿Lo ha hecho? Sí, yo lo he hecho. Es algo que he hecho desde el comienzo. Cuando recién estaba empezando, cuando no tenía socio alguno, desde entonces yo he estado leyendo libros. ¿Por qué es necesario leer? ¿Por qué deben leer libros? ¿Para ser inteligente? Yo opino que la lectura de libros conlleva un cambio total. Un cambio. Es parte del crecimiento personal. Cambia no solo sus pensamientos, sino que también sus acciones. Necesita leer para poder cambiar y crecer. Hay mucha información en sus smartphones, ¿cierto? Eso es solo información. Eso no les dará conocimiento. Los libros tienen el poder para cambiar sus corazones, sus pensamientos e incluso sus acciones. Es por eso que deben leer todos los días para poder cambiar. No estoy diciendo que deben leer todo el día. Es importante leer todos los días durante 5 minutos, 10 minutos o hasta 15 minutos. Y luego aumentar ese tiempo todos los días. Al conocer a otra gente, ustedes deben persuadirlos para que se unan a este negocio, ¿verdad? Deben persuadirlos para que usen los productos Satomi y se unan a este negocio. Sin embargo, la mejor manera de persuadir a los demás es su propio cambio. La gente verá el cambio dentro de ustedes y dirán, ¿qué es Satomi? ¿Cómo ha podido cambiar así? Hasta ha mejorado su vocabulario. Sus acciones han cambiado. Sus hábitos han cambiado. El arma más grande para persuadir a los demás es su propio cambio y crecimiento. Deben leer todos los días. Les recomendaré un libro. Por favor, lean Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Deben leer este libro al menos 5 veces. Les dije al principio que todos los que tuvieran éxito compartían un rasgo en común, ¿verdad? Este libro nos afirma que una buena relación con los demás les brindará el éxito. Este es un libro que les mostrará cómo tener buenas relaciones con otras personas. Les recomiendo que también lean libros sobre la Cuarta Revolución Industrial. Les recomiendo que lean libros de autoayuda. Si leen estos libros, su vocabulario cambiará. Y la gente a su alrededor se sorprenderá. ¿Cómo puede hablar así? Deben leer todos los días para sus propios crecimiento y cambio. Deben confirmar que lo están haciendo todos los días. El segundo principio es ver los videos de Atomy. Solo al ver los videos de Atomy ustedes obtendrán el coraje y la seguridad de cómo obtener el éxito. Podrán experimentar indirectamente el negocio. ¿Creen que es necesario pasar por ensayo y error? No es necesario si ya lo han experimentado con sus patrocinadores. Es por eso que deben escuchar las pronuncias de los que han tenido éxito. Solo entonces podrán disminuir sus ensayos y errores. Para poder acelerar su ritmo de éxito, ustedes deben ver los videos de Atomy todos los días. No es necesario que vean videos de una hora de duración. Pueden ser de 20 o 15 minutos. Es importante ver los videos todos los días. El tercer principio es asistir en las reuniones. Quiero enfatizar que deben tener un 100% de participación. 100% de participación en las reuniones. ¿Por qué deben participar en las reuniones? La ponencia de hoy es un ejemplo también. Participar en las reuniones significa salir y escuchar todas las conferencias, los seminarios, las academias del éxito, los seminarios de un día y todos los talleres organizados por los líderes de sus centros. Deben participar en las reuniones organizadas en sus centros que también son seminarios. ¿Por qué deben participar en tales reuniones? Para que puedan recargar su pasión. Para fortalecer su fe. Reforzará el porqué de hacer el negocio Atomy. Fortalecerán su determinación. En realidad, los seres humanos son seres muy débiles. Si no participan en tales reuniones, solo porque ya han tenido éxito, su pasión comenzará a disminuir. Por supuesto, no serán dudas sobre hacer o no hacer el negocio Atomy. Pero la pasión que tienen haciendo el negocio Atomy y los hábitos que han cultivado disminuirán lentamente. Así de débiles son los seres humanos. Es por eso que deben salir y recargar su energía. Deben recibir la energía de otras personas. En realidad, el mercadeo en red tiene una imagen negativa con el público. Hay prejuicios. La gente continuará diciendo cosas negativas sobre el mercadeo en red. Y ustedes experimentarán mucho rechazo y comentarios negativos. Pero si vienen a los seminarios, ustedes podrán recargarse. Sí, yo también puedo hacerlo. La pasión de que algún día también lo lograrán. Es por eso que deben participar en 100% en estas reuniones. Para que puedan recibir la energía de otros. Digamos que son las estaciones donde podrán recargar su pasión. Lugares en donde pueden recibir energía. ¿Cuál creen que es el cuarto principio? Es usar los productos más que solo venderlos. Siempre hago hincapié en hacer esto un 100%. En el negocio Atomy, el consumo no es un gasto. El consumo equivale a sus ingresos. Cuando los consumidores se enseñan a otros sobre los productos, sus gastos serán devueltos como ingresos. Los consumidores podrán transformarse en representantes. Sin embargo, si no usan los productos ustedes mismos, es muy difícil que su consumo se convierta en ingresos. Será muy difícil. Deben usar los productos ustedes mismos primero. En Atomy los consumidores utilizan los productos primero ellos mismos. Solo entonces ellos serán capaces de saber si los productos son de calidad o no. Y los promoverán con las personas a su alrededor. Esta es la estructura para expandir el negocio. Pero si no han usado los productos ustedes mismos, ¿cómo podrán recomendarlos a otras personas? ¿Qué pasa si están hablando sobre la pasta dental? Pero su amigo quiere hablar sobre maquillaje. Si no han usado los productos de maquillaje, no tendrán mucho que decir y no podrán persuadir a nadie. Digamos que están tratando de comprar un coche Hyundai, pero el vendedor vino en un Mercedes. ¿Serían capaces de confiar en esa persona? Cuestionarán la credibilidad de esa persona, ¿verdad? Es por eso que deben cambiar los productos de necesidades básicas de otras tiendas y marcas a los productos de Atomy. Cambien sus compras a Atomy. Deben amar los productos y usarlos. También deben comprobar que lo están haciendo todos los días. ¿Cuál creen que es el quinto principio? Es la presentación del negocio. Deben presentar el negocio a otras personas. Deben presentar el negocio al menos tres veces a otros. La razón por la que no tienen representantes con quien trabajar es porque no hablan sobre la visión de Atomy. Deben decirle a los demás que se unan al negocio Atomy. No tienen que explicar detalladamente todo sobre la compañía, los productos o hasta el plan de marketing. Por supuesto, es bueno si lo hacen. Pero incluso si no están hablando sobre la compañía, ustedes deben explicar claramente por qué están haciendo el negocio Atomy. Deben contarle a los demás el sueño que quieren hacer realidad y cómo han recibido ingresos después de haber cambiado a los productos Atomy. Deben hablar sobre nuestro negocio global. ¿Tienen alguna solución para la situación global actual? Yo tengo una solución aquí. Están planeando su futuro, yo lo estoy planeando. Hagamos juntos el negocio Atomy. O pueden decirles, investigue sobre este negocio. Así es como podrán presentar el negocio. No es necesario complicarlo. Presentar la visión de Atomy. Esto es lo que significa introducir el negocio. Hagamos ese negocio juntos. Es mejor si puedes hacer esto unas tres veces a la semana. Necesitas confirmar si se están juntando con otros y si están presentando o no la visión de Atomy a aquellos que conocen. A continuación, el sexto principio es construir una base de consumidores. Deben construir una base de consumidores. Con el fin de construir esta base de consumidores, ustedes deben tener al menos 50 consumidores. Estas 50 personas pueden ser miembros o puede que no sean miembros. Deben gestionar detalladamente a estas personas y deben convertirlos en sus consumidores fijos. Intenten construir una base de consumidores de 50 personas. Si juntar a 50 personas es demasiado difícil, pruebe primero con al menos 30 personas. Haga que su objetivo sea construir una base de consumidores en donde las personas puedan seguir usando los productos Atomy. Deben construir su base de consumidores diariamente. Sus ventas aumentarán solo al tener consumidores. Necesitan tener consumidores para expandir sus miembros. Necesitan tener consumidores para poder ganar dinero. Es por eso que deben gestionar a su base de consumidores diariamente. Deben juntarse con miembros establecidos y miembros nuevos también. Anoten en sus cuadernos una lista de 50 miembros. Anoten qué tipo de productos ellos están usando y cómo están respondiendo a tales productos. Gestionen a su base de consumidores de esta manera. ¿Cuál es el séptimo principio? La consulta. Como mencioné antes, solo al consultar ustedes podrán saber la dirección de su negocio. Deben ir a la dirección correcta para que sus esfuerzos no sean en vano. Y solo así podrán alcanzar las metas que se han propuesto. Necesitas confirmar y revisar que la dirección que han establecido es correcta. Con estos ocho principios en mano, ustedes tendrán toda la información necesaria de lo que están haciendo bien y lo que necesitan mejorar. Esto les ayudará a revisar su sistema de ocho principios correctamente. No sé qué quejen durante sus consultas. No es el momento para quejarse. Mi patrocinador es así. Mi socio es así. Mi marido es frustrante. No se quejen tanto. No hagan comentarios negativos, sino más bien reciban consultas relacionadas con el negocio. Necesitan recibir consultas que estén relacionadas con el negocio. Solo así podrán hacer sus negocios de una manera saludable. Es bueno poder recibir consultas de una manera saludable. Para aquellos que están ofreciendo consultas, no miren en menos a sus socios. Ni los critiquen o los regañen. Imaginen que fueron a pedirle consejo a sus patrocinadores. Por ellos, solo le responden con regaños y críticas. La próxima vez no consultarán con ese patrocinador. Es por eso que una consulta positiva es necesaria. Los patrocinadores deben decir, está bien, el negocio tomará algún tiempo. Hagámoslo juntos, podemos hacerlo. Sin embargo, a veces deben ser honestos, pero sin regañar. Parece que no está poniendo en práctica el sistema de los ocho principios. Si no aplica el sistema de los ocho principios, no le daré consejos en el futuro. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber en qué puedo ayudarle. No sé cuál es el área que necesita mejorar, así que por favor aplique los ocho principios. Los patrocinadores deben mostrar la voluntad de hacer el negocio juntos, recomendando a sus socios poner en práctica el sistema de los ocho principios. La consulta es muy necesaria. El último principio es establecer la confianza. Uno de mis socios me comentó lo siguiente cuando le dije eso. Hoy yo he establecido la confianza. Dediqué tiempo para tomarte juntos. Desafortunadamente, eso no es establecer confianza. Establecer confianza significa ser un ejemplo a seguir. Ustedes deben ser un ejemplo para otros. Solo así esas personas se sentirán seguras haciendo negocios con ustedes. Deben ser un ejemplo a seguir para los demás. Por supuesto no deben mentir. Si han hecho una promesa, deben tratar de mantenerla. Incluso si es el resultado fuera una pérdida. Esto es lo que significa establecer la confianza. Es por eso que tener sentido común es muy importante. No pidan dinero prestado. Solo porque ustedes están haciendo negocios junto a sus socios, no significa que puedan pedir un préstamo. Recibiré mi cheque de pago la próxima semana. Le pagaré entonces. Eso quebrará totalmente la confianza de sus socios. Si hay patrocinadores que siguen pidiendo préstamos, los nuevos representantes pensarán que hay algo malo con el negocio Atomi. Eso quebrará totalmente la confianza en la compañía. Nunca debe haber promesas de pago. O dinero prestado entre patrocinadores y socios. Eso es lo que significa establecer la confianza. Para agregar, no formen relaciones ilícitas en el negocio. Si tienen una familia en casa, no deben buscar relaciones amorosas con otras personas en el negocio porque pasaron mucho tiempo con ellos. Si no están casados, entonces no hay problema. Entonces sería una relación saludable. Pero si un hombre o una mujer casada muestra interés en otro miembro y constantemente viaja en el mismo coche con ellos. Eso quiere ver la confianza establecida dentro de la compañía. Mantenga principios sólidos y establezca prácticas comerciales saludables. Establecer la confianza es confiar totalmente en sus socios y patrocinadores. Establezca confianza con sus consumidores entregando los productos pedidos dentro del tiempo prometido. Así es como establecerán la confianza. Ustedes deben confirmar que están poniendo en práctica estos ocho principios todos los días. Si hacen una lista de gestión mensual y confirman diariamente cada principio que han puesto en práctica, se darán cuenta de que tendrán un desequilibrio. Y si visualizan los elementos de acción que son naturales para ustedes y los principios que deben poner esfuerzo, ustedes podrán identificar sus fortalezas y debilidades. Esto debe convertirse en un círculo saludable. Cada área debe mostrar marcas saludables para que juntos podamos formar una rueda. Si estos ocho principios se convierten en hábitos, entonces será muy fácil para ustedes alcanzar el éxito. ¿Hay algo difícil aquí? ¿Qué es lo más difícil? Hacerlos todos los días. Los principios en sí mismos no son difíciles para seguir, pero es difícil mantener haciéndolos todos los días. ¿De qué sirve decir que ganarán 10,000 o 50,000 dólares al mes si sus acciones no corresponden con sus palabras? Esta es la lista para confirmar sus hábitos. Esta es una lista para gestionar sus hábitos que los ayudará a ver sus fortalezas y debilidades para que sepan qué deben mejorar. Eso eventualmente los ayudará a tener éxito a largo plazo. Es por eso que es muy importante hacer esta lista de verificación. Incluso si no son capaces de mantenerla al 100%. Es importante seguir haciéndolo, aunque solo sea un punto de esta lista. Espero que todos ustedes tengan éxito practicando estos principios todos los días. Su estado actual es el resultado de sus decisiones de hace tres años. A partir de hoy, pasarán tres años de nuevo. Si son capaces de convertir a estos ocho principios en sus hábitos y ponerlos en práctica todos los días, no hay duda que tendrán éxito en tres años. Pero si solo han escuchado mi ponencia y no hacen cambios hoy y siguen posponiéndolos, entonces sus vidas dentro de tres años serán las mismas. Terminaré mi ponencia con grandes esperanzas que todos tendrán éxito en el futuro a través de este sistema de ocho principios. Muchas gracias.